¡Aplausos! 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 No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Yo mejor me alejo No decides Hoy te vas Tus maletas listas Ya Te despides ya De mi Con un nudo en la garganta Sonreí Pues se va Mi corazón Y al me enter En este adiós Por no atreverme A confesarte Y no demostrarte Que al marcharte Sufro yo Si Si me hubiera atrevido A ser un lado Mi orgullo decirte Que te amo Y me aterra pensar Que mañana al despertar No tendré A quien amar No podré Vivir Sin ti Recordando Que en un tiempo Fui feliz Tú serás Lo más grande Que he tenido En esta vida Y hoy me dejas Y te vas En esta vida En esta vida Fue cuestión Fue cuestión De mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No Elegí Amarte Tanto Pero Me ganó Tu encanto Fue automático Este amor Que se convirtió En un grave error La persona La persona Más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar En el principio Todo bien Pero después Llegó a Tu vida No sé Qué El resto Lo hice Yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí Conocerte Pero Si elegí No verte Abrí los ojos Tarde Pero Los abrí Y Me olvidé De ti Que acaso Tú me cambiaste La vida Para amar El caso Tú Esta ruptura Es Ya es Resuficial El ninja El ninja El ninja En El ninja O El ninja El ninja El ninja El ninja En Lame El ninja Gracias.